Se acercan estas fechas importantes de la Navidad para estar en unión con las familias. Las Navidades y sus fiestas son en realidad una excusa como cualquier otra para consumir alcohol para estas personas. En casi todos los actos navideños podemos encontrar bebidas alcohólicas de por medio. El problema del consumo de tabaco, de licor y de drogas es una pandemia a nivel mundial. En los últimos años se han incrementado las personas con problemas o adicciones a estupefacientes, a sustancias o a narcóticos. Y en el aumento de las cifras los mayores implicados son los jóvenes entre 14 y 26 años. Diferentes organismos como la OMS o organismos internacionales dedicados al monitoreo sobre el consumo de estupefacientes, drogas y licor han encontrado precisamente esto. Son jóvenes entre 14 y 28 años los que han incrementado el consumo de, en este orden, licor, tabaco y drogas ilícitas. Estas fechas, noviembre y diciembre, son unas fechas de fiestas, son unas fiestas de mucha salida, de mucha celebración de logros, por así decirlo, como graduaciones, bodas, promociones y hay todo tipo también de promociones comerciales en las diferentes discotecas, bares, restaurantes. Y los jóvenes lo aprovechan, aprovechan a salir con sus amigos, aprovechan a salir con sus novias, con su pareja y ellos tienen en su mentalidad, en su pensamiento, tienen la idea de que no hay diversión sin consumo. Asimismo, este consumo de alcohol generalizado también provoca que hayan muchos accidentes, ya que el alcohol es una de las principales causas de accidente de tránsito que hay durante la Navidad se acentúa todavía más. ¿Qué se recomienda en esta temporada? Vamos a dar dos recomendaciones específicas. Uno es dirigido al joven que está en consumo. Si vos sentís que no podés ir a una fiesta, ir a una disco, ir a alguna actividad sin consumir, lo ideal es que veas hacia adentro y sepas que necesitas ayudas. A los jóvenes que ya se han dado cuenta y están en Narcóticos Anónimos o en algún programa, recuerden no visitar lugares de consumo, no estar con amigos que te pueden invitar a consumo, apartarte lo más posible de los estimulantes o los disparadores para que vuelvas a recaer en drogas o en alcohol. No es bueno estar con estas personas ni cerca de estipendios ni cerca de lugares que pueden estimularte a consumir. Y a los familiares, los familiares de las personas que están en consumo, si ves que tu joven, tu hijo, tu hija está consumiendo demasiado, por favor trata de no generarle demasiados recursos económicos. No es bueno darle mucho ingreso económico a nuestros jóvenes si están consumiendo demasiado licor, droga o mucha fiesta. Reducí por favor la cantidad de dinero que les puede estar facilitando a ellos. Nora González, Noticias 12.